Nos encontramos ahora a minutos, nada más de arrancar este acto tan importante aquí en el Jardín 905. Bueno, la verdad que es un momento muy emotivo. Bueno, ¿qué significas, no? Como directora, como equipo directivo, además, estar en este día compartiendo, que vemos la familia, los chicos, todos emocionados. Sí, bueno, mucha emoción, muchos preparativos para este momento. La verdad que, bueno, trabajamos mucho para que salga todo bien. Y nada, muy emocionado. Sí, se nota, se nota. Sí, se nota. Nada, felices. Bueno, te enganchamos justito casi al desembarco, ¿no? A la pasada. Bueno, ¿qué significa, no? Tener este acto y cumplir 50 aniversarios, dice. O sea, es una locura. Y en las condiciones que se encuentra hoy la institución, que hay que decirlo, también está impecable. Sí, es una alegría. Uno viene de invitado a estos actos, que siempre tienen la generosidad de participarnos. Pero bueno, dan cuenta de la importancia que tiene el nivel inicial para la provincia de Buenos Aires, para la educación en general, y es motivo de acompañamiento, de celebración. Nosotros estamos este año, hace muy poquito, el gobernador anunció que la sala de tres pasa por un proyecto que va a enviar a la legislatura, hacer una sala obligatoria. Bueno, es una muestra más de la importancia que tiene para la provincia de Buenos Aires, para el distrito de Salto, la educación inicial. No es lo mismo hacer o no hacer el jardín. Tenemos altísimos niveles de cobertura que dan cuenta que la sociedad, las familias, todos hemos alcanzado este criterio de decir, bueno, la educación inicial se inicia a partir de este año en la sala de tres. Excelente. Bueno, la verdad que felicitaciones. Sabemos que, y además, la importancia que tiene, mirar cómo será, que están todas las autoridades acá presentes. Todas las autoridades, les agradezco muchísimo por venir. Las familias, muchos ex-docentes, ex-alumnos que se acercaron. Y en el transcurso de este tiempo también se acercaron muchos a saludarnos, a involucrarse, a contarnos sus historias, sus anécdotas. Así que nada, les agradecemos mucho a todos por participar de este momento. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.